Música Estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos, como si fuera una naranja, países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del sur, generando una deuda ecológica. ¿Quién va a pagar esta deuda? Además, la deuda ecológica se agranda cuando multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite hacer en los suyos. Es indignante. Hoy, no mañana, hoy, tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. Crecemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa. No al saqueo, sino al compartido. Ologu использовать la creación con responsabilidad. Por favor del planeta no sean saqueados, no sean sin purificators en el planeta no sean a tuerca. ¡Gracias por ver el video! Peticiones para encomendar en nuestra Eucaristía Peticiones Al Espíritu Santo por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosos, religiosas, misioneros, apostolados seglar y matrimonios consagrados Al Espíritu Santo y San Antonio María Claret por los proyectos de nuestra parroquia y por el bienestar y éxito de nuestros bienhechores A Jesús sacramentado por la salud y protección de nuestra comunidad parroquial En especial por nuestro párroco y todos quienes formamos parte de ella Que el Señor fortalezca nuestra misión al servicio de la Iglesia y nuestros lazos de fraternidad Al Espíritu Santo San Onofre, San Judas, San Benito, Santa Eduviges, San Miguel Arcángel Por la salud, intenciones, bienestar, estabilidad y éxito de Orlando Duarte Familias Govea Hernández, Leoncio Gutiérrez, Ferrara Leoncio, Chantia Leoncio, Marín Govea y Méndez Molina A Jesús sacramentado por la protección, salud, bienestar, paz y concordia de una familia A San José por la salud y conversión de Ender Ferrer y Wendy García A San Judas Tadeo por la intención especial de Isabel López A Jesús de la Misericordia y a la Virgen de Chiquinquirá por los proyectos de trabajo de Tecnorrin, Maracaibo y Ecuador Eurimar Oquendo, Carlos Tridente, Chanelis Bermúdez, Jimmy Gerardo A San Miguel Arcángel y a la preciosa sangre de Cristo por la protección de la empresa de Lina Castillo Todos los empleados y por la protección de Álvaro Enrique y su familia A Jesús de la Misericordia por los niños del mundo Por la salud, a Jesús de la Misericordia, Nuestra Señora de Chiquinquirá, San Rafael Arcángel Por la salud y sanación de todos los sacerdotes En especial por la salud de los presbíteros Néstor I, Michael Peña, Rafael Rivas, Germán Marín, Javier Melán, Marcos Molina y Monseñor Juan de Dios Peña A Dios, Jesús Sacramentado, Jesús de la Misericordia, al Sagrado Corazón de Jesús A Nuestra Señora de Chiquinquirá, a San Juan Pablo II y al Beato José Gregorio Hernández Por la salud y pronta recuperación del niño Aquiles Rodríguez Manzanillo Mary Guerra, Antoneido Ferrer, Salma Richani, Victoria Rizón, Delquis Yepes, Olga de Peñaranda, Enrique Caldera, Diana Ángela y hermanos Cecilia Moreno, Giampiero Gonella, Julio Magno, Damaris Vuelvas, Miriam Camacho Bianca Yeleandri García, Ricardo Azar, Cecilia Bermúdez, Víctor Rodríguez, Luis Dolores Pérez, Ela Denano Irama Fernández, Juana Ramona Gil, Ledis Luz Chaparro, Rubén Francisco, María Isabela, Juan Miguel, Elisa Hugo Javier, María Aidé, Rafael Castillo, Carmen Mateus, Ligia Mateus, Claudia, Jesús Adarme, Luzbella Angulo Luciana Chiquinquirá, Ramón Barrios, Emilia Barrios, Elisa Morales, Familias Oquendo Labrador, Labrador Medina, Casanova Ferrer Al Espíritu Santo por la salud, bienestar emocional y paz espiritual de Luis Alberto A Jesús de la Misericordia, a la Milagrosa y al Beato José Gregorio Hernández por la salud y pronta recuperación de los enfermos con COVID, por la protección de todo el personal de la salud y por la salud de toda la humanidad. A Jesús de la Misericordia por la salud de todos los venezolanos en el mundo entero. Acción de gracias. A Dios, al Espíritu Santo, a Jesús de la Misericordia, San Miguel Arcángel, Nuestra Señora de Chiquinquirá, San Expedicto, San Marcos de León, San Judas Tadeo, al Sagrado Corazón de Jesús, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, al Divino Niño y al Beato José Gregorio Hernández por interceder en favores concedidos y por su protección. A Jesús de la Misericordia y al Beato José Gregorio Hernández por la recuperación de John Hans, por las intenciones de Mayerlin Kennedy y de las familias Caguán Chami y Salas Colombo. A Jesús de la Misericordia por la liberación de Raúl Salazar Ferrer y por la salud del niño Gabriel Cardoso. A Santa Rita por el cumpleaños de Felicia Sardella de Gonella y de linda Beatriz Machado. A la Virgen Milagrosa por la realización de los planes y proyectos laborales de las familias Mora Soto, Mora Covarrubia y Lilo Mora. En acción de gracias por los cuatro meses de vida de Mateo Alfonso Faneite Barrios. Novenarios. Primer día. Dominic José Ochoa, Wilmer Morales, Delcy Fidelia Camargo Tuviñes, Leonardo José Acui Barrios. Segundo día. Leonardo Santilli García, Linicelis Bracho, Andrés Montiel. Tercer día. Aquiles Iturbe, Fernando Rabinovich Martínez, Carmen Emilia Reyes, Andrés Soto Rizón. Cuarto día. Mariela Hernández de Valero, Vladimiro de Jesús Colina. Quinto día. María Gabriela Urdaneta, Álida Medina, Nancy Pacheco de Socorro, Josefina Aurora Paz Barbosa, Pastora López, Rubia Almarza de Valero, Jesús Ángel Rincón Harris, Ana Dolores Mejías de Alvarado, Mari Quintero de Mejías, Denis Aranzazú. Sexto día. Sonia Rangel, Freddy Lindarte, Julio César Vázquez, José Manuel Martínez Finol, Celia Milagros Vázquez de Acosta, Teresa Pereira de Morales. Séptimo día. Manuel II González, Gloria María Tamayo, Luis Miguel Fernández Leal, Rafael Romero Romero. Octavo día. Vasco Pereira, Olga Martínez de Núñez, Rafael Ocando, Oscar Enrique Romay, Carmen Villalobos. Noveno día. Jorge José González Rincón, Douglas Leal, Vincenzo Caruso Mauro. Por nuestros fieles difuntos. Ana Lourdes Valero, primer aniversario. Alfonso Márquez, Ana Morales. Ana Llanes de Salaverría, noveno mes. Antonio Caffoncelli. Aquilina Morales. Armando León, segundo mes. Augusto Faría. Aura Cecilia Morillo de Ortigosa. Aura Colmenares de Fernández, primer aniversario. Bachir Caguán. Clodomiro Méndez. Daniel Morales. David Farías. David Vázquez. Domenico Lombardi. Edgar Ferrer, primer aniversario. Elvia Pirela. Enma Carrasquero. Ender Augusto Sánchez, segundo mes. Enna de Vargas. Eudo Morales. Fabiola Azuero. Fernando Rincón Canaán. Fernando Urdaneta Parra. Florencio Saturno. Francesco Gonella. Francisco García. Francisco Lombardi. Gary Meléndez. Gerardo Lombardi. Germán Méndez Suárez. Giacomo Giganti Barrille. Primer año y diez meses. Gilda Meléndez. Gregorio de la Rivera. Guillermo Meléndez Badel. Guillermo Meléndez Pérez. Gustavo Gil, tercer aniversario. Aide Farías. Eberto Farías. Héctor Peñaranda. James Larsen. Once años. Eli Ferrer Machado. Humberto Quintero. Irma de Faría. Isabel Cristina Balbuena. Isabel Luzcategui. Ivonne Barbosa. Jenny Caguán. Jesús Alberto Casanova. Jesús Luzardo. Jesús Márquez. Jorge Bechara, tercer aniversario. José Ángel Bracho, primer aniversario. José Cardoso. José Delgado. José Espina Ballesteros, tercer aniversario. José Trinidad Ferrer. Juan María Rubier. Juan Meléndez. Julia de Belloso. Laureano García Méndez, dieciséis meses. Leonardo Cárdenas. La Real, quinto mes. Leóncio García. Leonelo Soto Bernal, dos meses. Leo Vigildo Ecmeiro, tercer aniversario. Lina Teresa González. Luciano Michiqué. Luis Alfredo Atencio. Luis Bracho. Luis Castillo. Luis Guillermo Cardoso, primer aniversario. Luis Gutiérrez. Luis Machado. Luisa de Rubier. Magdalena Villalobos. Manuel Salvador Barrios, catorce años. Margarita de Vesca. Margoli Molina, cuarto aniversario. Mari Pirela. María de Azuero. María Gabriela Chumaceiro. María Gabriela Urdaneta. Mariflor Vargas. Marilín Baile. Séptimo aniversario. Mario Carícola. Mario Lizarzábal Barbosa. Mario Lizarzábal García. Marlene de Acosta. Mélida Pirela. Miquele Cepede. Mirucha de Farías. Montgomery Rodríguez. Nélida de Garófalo. Nelly de Meléndez. Nelly la Real. Nerio Fuenmayor, tercer aniversario. Nila Morales. Nilda de Rincón. Nidia de Cayama. Octavio Ávila Belloso, segundo mes. Omar Contreras. Orlando Guijarro. Otto Finjaver. Otto Manzanero. Rafael Galue. Ricardo Neumann. Roberto Azuero Barberi. Roberto Baitiner. Salvador Garófalo. Santiago Gómez Vesca. Silvestre Leoncio. Silvia de Gutiérrez. Sixto Sánchez, primer aniversario. Teresita Farías. Yolanda de Paez. Yolanda Roca. Yomar José Briceño. Por las almas más necesitadas de oración y por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. Apreciados hermanos, sean todos bienvenidos a la celebración eucarística del viernes de la vigésima segunda semana del tiempo ordinario. Desde el Templo San Antonio María Claret saludamos a los televidentes del Canal 11 del Zulia y a quienes nos siguen por nuestras redes, por Instagram a través de la cuenta arroba padre Claret, por YouTube a través del canal padre Claret y por Facebook a través de la cuenta parroquia padre Claret. La liturgia de este día nos revela que nuestra relación con Cristo nos impulsa a ponernos a su servicio y al servicio de su evangelio. Aceptar y seguir a Jesús implica cambiar nuestro estilo de vida renunciando a todas las componendas de lo viejo en nosotros y vivir según el nuevo espíritu de Cristo. Dispuestos a revestirnos de Cristo Jesús iniciemos nuestra acción de gracias. Recibamos a nuestro párroco el padre Ovidio Duarte quien preside. Todo cambió para mí y nace el sol y un nuevo día en que te reconocí, te reconocí. Quiero de una manera muy especial ofrecer esta Eucaristía por todas aquellas personas que han fallecido a raíz del COVID-19. De una manera muy pero muy especial por médicos, enfermeros, estos hombres y mujeres que están al servicio de los enfermos. También un término nuevo que introdujo el Concilio Vaticano II, 1965-1966, los laicos, es decir, hombres y mujeres comprometidos a vivir el evangelio en la iglesia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, Señor, ten piedad, ten piedad, de nosotros ten piedad. Señor Dios nuestro que pusiste como fermento en el mundo la fuerza del evangelio, concede a cuantos has llamado a vivir en medio de los afanes temporales que, encendido de espíritu cristiano, se entregue de tal modo a su tarea en el mundo que con ella construyan y proclamen tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4. Hermanos, procuren que todos nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se busca en un administrador es que sea fiel. Por eso, lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes o un tribunal humano, pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Es cierto que mi conciencia no me reprocha nada, pero por eso he sido declarado inocente. El Señor es quien habrá de juzgarme. Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo. Esperen a que venga el Señor. Entonces, Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas, pondrá al descubierto las intenciones del corazón y dará a cada uno la alabanza que él merezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 36 La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. Pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría y te dará el Señor cuanto desees. La salvación del justo es el Señor. Pon tu vida en las manos del Señor, en Él confía, y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol del mediodía. La salvación del justo es el Señor. Apártate del mal, practica el bien y tendrás una casa eternamente, porque al Señor le agrada lo que es justo y vela por sus fieles. En cambio, a los injustos los borrará de la tierra para siempre. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. En la tribulación, Él es su amparo. A quien en Él confía, Dios lo salva de los hombres malvados. La salvación del justo es el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿Por qué los discípulos de Juan ayudan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos en cambio comen y beben? Jesús les contestó, ¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayuden mientras el esposo está con ellos? ¿Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán? Le digo también una palabra. Nadie rompe un vestido nuevo para revendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo, y al vestido viejo no le quedan el remedio del nuevo, el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conserva el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice, el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos trae una reflexión iniciada por Pablo en esta primera carta a los Corintios, que toca de una manera muy particular la sensibilidad humana. Y es que muchas veces pensamos que poco a poco vamos haciéndonos dueños de muchas cosas. Y es muy normal, es muy normal, es muy común decir, me voy para mi casa, en mi carro, con mi, etc. Porque yo tengo esto que es mío, ya que yo también es mío. Y poco a poco, sin querer queriendo, nos vamos apropiando de muchas cosas, incluso, incluso, incluso hasta de personas, incluso hasta de algunos animalitos que prestan servicio en la casa, como mi gato o mi perro. Hoy Pablo hace una referencia bellísima, y sobre todo, que tiene que ver con esta actitud posesiva de muchos de nosotros. Y dice Pablo, inicialmente, procuren que todos nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. De verdad que la vida es un misterio. Los amigos que se nos presentan en la vida, ¿por qué nos hicimos amigos? Buscamos una que otra excusa, pero es un misterio. Es un misterio. Y muchos otros tantos más. Hoy, en estas palabras de San Pablo, recordamos todos los ejemplos que puso el Señor sobre los administradores, de ser administradores fieles y prudentes. El apóstol nos lo decía, todo es nuestro y es verdad, pero, a ver, solo de la manera como lo tiene un administrador. Un día, mañana, ojalá que sea pasado, ojalá que sea dentro de mucho tiempo, tendremos que entregar cuentas. A ver, ¿qué hiciste con todo lo que yo te di? Nos preguntará a Papá Dios. Y en algunas oportunidades he dicho que a Papá Dios no le gusta, pienso yo que no le gusta, que vayamos a contarles cosas feas, las cosas que yo hice malas, sino, ojalá que Papá Dios un día nos diga, ya está bien, cállate la boca, ya me dijiste muchas cosas buenas, a ver, pasa aquí a disfrutar del reino de Dios. Y tendremos que dar cuentas, necesariamente tendremos que dar cuentas de todo aquello que nos ha dado, porque somos administradores. Somos administradores de qué? Bueno, de nuestro tiempo, de los bienes que Dios nos ha dado, de nuestra salud, e inclusive de las personas que Dios ha confiado a nuestro cuidado, como son, por ejemplo, los hijos, los padres ancianos, el cónyuge, la comunidad parroquial y padres de contar. Sí, todo es nuestro, pero dado en administración. Y Jesús, el día que nos llame a la casa paterna, ese día nos dirá, como le dijo a su servidor, dame cuenta de tu administración. A ver, ¿qué has hecho? Por ello, no podemos desperdiciar nuestro tiempo, ni malgastar la salud, mucho menos el dinero, ni en el ambiente, ni en nada que se nos haya dado en administración. Todo, todo, forma parte de ese proceso de entregarle a Papá Dios cuentas. Yo creo que debemos tener cuidado de las personas que Dios nos ha confiado, de darles cariño, el cuidado y la atención que el mismo Jesús les daría a cada uno de ellos. Hoy es un buen día, no lo dejemos pasar. Para pensar un poco en esto, hagamos de nuestra administración una verdadera y auténtica experiencia del amor de Dios. Y esta parábola de hoy, bellísima, nos enseña el hecho de que el cristiano, una vez que ha decidido vivir de acuerdo al Evangelio, no puede ya tener los mismos patrones de vida. es decir, ya no puedo ser posesivo, pues en muchas ocasiones estos serán incompatibles con el mensaje de Jesús. La incompatibilidad del cristiano con el mundo se nota, se ve cuando vemos, por ejemplo, que se echó la vida de algún santo por ahí, transmitido por la televisión de Teresa de Calcuta y para de contar. Por otro lado, nos hace ver cómo el cristiano y el cristianismo, visto desde fuera, puede parecer no solo extraño, sino falto de vida y sabor. Sin embargo, la vida cristiana es ese vino añejo. Nadie piensa que pueda ser bueno, pero una vez que se prueba, no se quiere dejar nunca. Quien ha tenido la experiencia de dejarse llenar por Dios. No querrá nunca experimentar la vacidad del mundo. Pidámosle hoy al Señor Jesús que llene nuestras vidas con su amor, que no nos arrepentamos nunca y que seamos excelentes, magníficos, administradores de la gracia y de todos los bienes que hemos recibido. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos los unos por los otros al Señor. A cada súplica vamos a responder. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que se encienda en los cristianos la conciencia profética y unidos a Cristo por la oración, rebosemos de caridad, conocimiento de Dios y discernimiento espiritual, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los que sirven al Evangelio a través del Ministerio Sacerdotal sean generosos administradores de la gracia de Dios y sirvan con celo pastoral al pueblo que se les ha confiado, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestros gobernantes velen por la paz y el bienestar de nuestro pueblo y favorezcan la promoción de los más pobres y desfavorecidos, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los continuos ataques que sufre la naturaleza se frenen con la cooperación de los grupos ecologistas y para que todos los hombres usen responsablemente los bienes de la tierra, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre Santo, nuestra oración y haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por quienes hemos orado por Jesucristo nuestro Señor. Siempre en este mundo quise buscar verdad solo entre la gente hallé felicidad y nunca creí que estabas allí oculto en un pan queriéndome amar y nunca creí que estabas allí oculto en un pan queriéndome amar llévame a tu presencia junto a ti quiero estar como un niño siempre pensando en ti llévame a tu presencia junto a ti quiero estar como un niño siempre pensando en ti oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos ese sacrificio para la alabanza y gloria para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oremos oh Dios que quisiste salvar a todo el mundo por el sacrificio de tu hijo concede a tus siervos a quienes también en el estado laical llama sin cesar al apostolado que por la eficacia de esta ofrenda emprenden el mundo con el Espíritu de Cristo y sean el fermento de su santificación por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario de verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Omnipotente y Eterno porque tú eres el Dios vivo y verdadero y el universo está lleno de tu presencia pero sobre todo porque has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado tu imagen tú lo llamas a cooperar con su trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo por eso unidos a los ángeles a los santos cantamos con alegría el himno de tu alabanza santo 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 es el señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra bendito el que viene en nombre del señor santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la defusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptado tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por muchos señor mío y Dios mío yo adoro tu cuerpo en la hostia consagrada porque quisiste quedarte con nosotros hasta el final de los tiempos del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía señor mío y Dios mío yo adoro tu preciosísima sangre que derramaste en la cruz por el perdón de nuestros pecados bendito alabado y glorificado seas señor por los siglos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor así pues padre al celebrar ahora memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro nos obispo josé luís gasoaje y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevará su perfección por la calidad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia muy especialmente porque nos ofrecemos hoy esta eucaristía y por todos aquellos que han muerto a raíz del COVID-19 admítelo señor a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su castísimo esposo los apóstoles el Padre Claret y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén lleno de inmensa alegría por nuestra condición de hijos de Dios digamos confedamente la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados siendo la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz danos la paz Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Quienes no puedan compartir sacramentalmente el cuerpo y la sangre de Cristo pueden hacerlo espiritualmente recitando la siguiente oración Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Te encontré a ti Señor cuando pensé que no estabas cuando más te necesitaba te encontré te encontré me acerqué a ti Señor comprendí que me amabas nada más nada más importaba me acerqué me acerqué y tu mirada fue tan sincera y tan pura que a mi vida oscura le devolviste le devolviste la fe no podía creer que quisiera salvarme con tu agua y con tu sangre que misericordia es y ver y ver a mi corazón volver a nacer y despertar el amor que habita en mí por ti Señor gracias gracias te doy por el perdón y tu mirada fue tan sincera y tan pura que a mi vida oscura le devolviste la fe no podía creer que quisiera salvarme con tu agua y con tu sangre que misericordia es y ver a mi corazón volver a nacer y ver a mi corazón volver a nacer oremos después de participar de la plenitud de tu gracia te pedimos Señor que los fieles que has llamado a trabajar en las tareas seculares fuertes con la fuerza de la Eucaristía sean valientes administradores de la verdad evangélica y hagan que tu iglesia se mantenga presente y activa en el progreso temporal de este mundo por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Jesús Jesús está aquí y te llama en la Eucaristía es la vida corramos a Él con esperanza es alimento en nuestro camino bendito bendito alabado y adorado sea Jesús sacramentado sea por siempre bendito y alabado gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén bendito alabado y adorado sea Jesús sacramentado sea por siempre bendito y alabado gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén bendito alabado y adorado sea Jesús sacramentado sea por siempre bendito y alabado gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Altísimo Dios nuestro Padre estén en los cielos bendícenos nosotros bendecimos también tu santo nombre confesamos que tu Hijo Jesucristo pagó por nuestros pecados en la cruz y que es solo por su sacrificio que hoy podemos acercarnos a ti en oración en su nombre y confiando en tu gran amor y misericordia te presentamos nuestras oraciones y nos presentamos delante de ti humildes y penitentes hoy Señor de una manera muy especial te pedimos por las vocaciones sacerdotales de la arquidiócesis de Maracaibo así como llamaste un día a los primeros discípulos para hacerles pecadores de hombres continúa también ahora Señor haciendo resonar tu invitación ven y sígueme en muchos jóvenes dale Señor a estos jóvenes la gracia de responder la gracia de responder prontamente a tu voz sosténla en sus fatigas apostólicas especialmente a nuestros obispos sacerdotes y laicos consagrados da la perseverancia a nuestros seminaristas y a todos los que están realizando un ideal de vida totalmente consagrada a tu servicio suscita Señor en nuestra comunidad el espíritu misionero que suscita en San Antonio María Claret manda Señor operarios a tus mies y no permitas que la humanidad se pierda por falta de pastores de misioneros de hombres y mujeres entregados a la causa del Evangelio María Madre de la Iglesia modelo de toda vocación ayúdanos y ayúdales a estos jóvenes a decir sí al Señor que nos llama a colaborar en el designio divino de la salvación orimos oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión te pedimos los concedas venderás de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén 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 Bendito sea Dios Bendito sea Jesucristo Verdero Dios y verdadero hombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea el excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea el excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor danos sacerdotes. Señor danos muchos sacerdotes. Señor danos muchos sacerdotes santos. Señor danos muchos sacerdotes santos para Venezuela. Señor danos muchos sacerdotes santos para Maracaibo. Señor danos muchos sacerdotes santos para Maracaibo. Señor danos la paz. Señor danos la paz. Señor danos la salud. Señor danos la salud. Señor danos familias santas. Señor danos familias santas. Por las intenciones del sumo concífis del Papa Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tu reinarás, oh Rey bendito. Pues tú dijiste, reinaré. Reine Jesús por siempre. Reine su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Con la inmensa alegría de agradecer el grado de esta Eucaristía y con el deseo de ser administradores, fieles y prudentes, al estilo de Jesús, como nos piden en el Evangelio, para engrandecer este mundo y viviendo nuestra santidad en el Evangelio, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Una feliz y santa noche para todos. Hoy quiero cantarte a ti, Santísima Señora. Sencillamente eres María, la que nos lleva a Jesús cada día. Sencillamente eres María, la más hermosa flor de la vida. Sencillamente eres María, la que nos lleva a Jesús cada día. La que nos lleva a Jesús cada día.